Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy humedales artificiales. ¿Qué son los humedales artificiales? Los humedales artificiales son uno de los tantos tratamientos de aguas residuales. Estos son catalogados como tratamientos ecológicos debido a ser amigables con el ambiente. ¿Cómo funcionan los humedales artificiales? Pues bien, el humedal está catalogado como un tipo de tratamiento ecológico en el que se encuentra interrelacionada a la fitorremediación y el microbiológico. Como se puede observar en la imagen de arriba, el humedal posee pequeñas rocas como la grava o ripio, las cuales funcionan como sistema de filtros y sedimentadores. Las raíces de las plantas se encargan de la fijación, asimilación y absorción de ciertos contaminantes, mientras que los microorganismos se encargan de la reducción, desnitrificación y eliminación de ciertos patógenos. ¿Cómo hacer humedales artificiales paso a paso? ¿Cómo se hacen los humedales? Pues bien, la construcción a diferencia de la que puede estar pensando es bastante fácil y de muy baja inversión. Primero se debe seleccionar el lugar, dimensionar respecto a los intereses del cliente, el espacio físico que se posee y los recursos económicos del cliente. El humedal debe quedar a 20 centímetros arriba de la superficie para evitar que el agua lluvia ingrese. El fondo del debe tener un ligero grado de inclinación, puede ser hasta máximo de 1% de inclinación en sentido entrada-salida. Recubrir esta fosa con una geomembrana o con un polímero de alta densidad de 1 milímetro de espesor, como mínimo. En la cabecera del humedal se dispondrá una sección de entrada con 60 centímetros en donde se colocará la tubería de distribución a lo ancho de todo el humedal. Esta zona cubierta con una tapadera de lámina para proteger la tubería de PVC perforada. Recubrir la fosa con grava o ripio de 5 a 10 centímetros de diámetro aproximadamente 20 centímetros de espesor o más. Colocar una capa fina de tierra o sustrato aproximadamente de 20 centímetros de espesor o más, dependiendo del análisis del agua a tratar y la selección de la planta que se empleará con el humedal artificial. Seleccionar la planta que se utilizará en nuestro humedal. Nota, es totalmente necesario colocar una fosa séptica antes del ingreso a nuestro humedal artificial. En el caso de contener una alta cantidad de residuos sólidos, la evacuación de las aguas depuradas se realiza por medio de una caja con vertedero de control de altura de salida de 55 centímetros. Esta misma caja puede ser dimensionada o usada como cámara de contacto de cloro con un tiempo de retención mínimo de 30 minutos en caso de requerirse desinfección. Las especies a implantar serán aquellas que se desarrollan en zonas inundadas como platanillos, papiro, lirios, juncos y otros. ¿Cuáles son los tipos de humedales artificiales? Existen dos tipos de humedales artificiales, de flujo libre o superficial y el de flujo subsuperficial. Es llamado así debido a que posee una lámina libre y circula a través de la vegetación emergente implantada. Puede ser parte de un tratamiento secundario. Se recomienda el uso de carrizos, juncos, juncias, entre otras. Niveles de agua poco profundo, 0.1 a 0.4 metros. Puede ser hábitats de flora y fauna o mejorar las condiciones pantanosas. Características de un humedal artificial de flujo subsuperficial. Gracias al sustrato filtrante, la vegetación cuenta con un medio de soporte. Se recomienda para poblaciones de hasta 2.000 habitantes. Según su dirección puede ser horizontales y verticales. Pueden tener una profundidad de 0.6 metros. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los humedales artificiales? Como ventajas tenemos, bajos costos de implementación, menor cantidad de recursos, no necesita una gran cantidad de personal, es un sistema prácticamente independiente, necesita únicamente de una persona altamente calificada para su implementación y diseño. Solo necesita de una persona no calificada para su mantenimiento. Tratamiento ambientalmente amigable. Desventajas del uso de humedales. No es utilizable para poblaciones de más de 2.000 habitantes. Para poblaciones de más de 2.000 habitantes se requiere de grandes espacios. Para ser completamente potable necesita de proceso de desinfección más riguroso. El filtro de grava o ripio llega al agotamiento y debe ser reemplazado. ¿Cómo diseñar humedales artificiales? Para el cálculo de área superficial del humedal tenemos la fórmula AS igual a QR sobre Q, donde AS es el área superficial del humedal en metros cuadrados. QR es el caudal residual en litros días. Q es la carga hidráulica en litros sobre metro cuadrado día. Cálculo de área superficial transversal del humedal. AST es igual a QR sobre KS por S, donde AST es la sección del humedal perpendicular a la dirección del flujo en metros cuadrados. QR es el caudal medio residual de alimentación en metros cúbicos día. KS es la conductividad hidráulica del medio filtrante en una sección perpendicular al flujo metro día. Para una roca de 5 a 10 centímetros, se puede tomar un valor de 3.7 metro día. S es la pendiente del fondo del humedal, metro sobre metro. Su valor no mayor de 0,01, es decir, 1%. Cálculo del área superficial transversal del humedal. Cálculo de ancho del humedal. B es igual a AST sobre H2, donde B es el ancho del humedal en metros y H2 es la profundidad útil del agua dentro del humedal en metros. Cálculo de longitud del humedal. L es igual a AST sobre B, donde L es la longitud del humedal en metros, AST es la superficie necesaria del humedal en metros cuadrados y B es el ancho del humedal en metros. ¿Se pueden utilizar los humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas grises? A menudo, muchas personas o profesionales preguntarán si se puede utilizar los humedales como sistemas de tratamiento de aguas residuales. La respuesta es por supuesto que sí, ya que como hemos mencionado anteriormente, cumple con muchos parámetros que se utilizan en los sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales, ya que cumple con procesos de filtración, sedimentación, fijación, asimilación, absorción, reducción, desnitrificación y eliminación de ciertos patógenos. Sin embargo, es totalmente necesario colocar un sistema de rejillas antes del ingreso a nuestro humedal artificial, en el caso de contener una alta cantidad de residuos sólidos. ¿Se puede utilizar los humedales artificiales para el tratamiento terciario? Bien, este sistema no se lo podría catalogar o denominar como un tratamiento terciario, ya que las funciones que cumple este tratamiento están entre un tratamiento primario y secundario. Este tratamiento es netamente biológico, por lo que por razones de terminología debería ser considerado más como un tratamiento secundario. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.